La familia y el espíritu de control es el título del mensaje del día de hoy en esta serie de la familia, espíritu de control. Y déjeme decirle algo importante, la lucha del poder y el control en el matrimonio es más común en nuestros días que antes, la cual ha provocado distanciamiento, amargura en las parejas y aún en el mismo núcleo familiar, los hijos. Todo lo que compete a la familia, porque a veces no se trata de controlar ni ser quién soy, sino que se trata de tener al Señor en nuestro corazón y a través de Él saber que Él es el que controla nuestras vidas y no nosotros, la vida de los demás. ¿Lo puedes entender? Es necesario entender que este problema tiene una raíz espiritual para poder superarlo. Cuando tú entiendes que la raíz del problema es espiritual, tú puedes darte cuenta que hay un problema en ti. Y si no te has dado cuenta todavía, comienza a mirarte, hazte un autoanálisis, haz un stop, a ver en qué estás fallando y cómo puedes mejorar tu vida. Y cuando tú mejoras tu vida, mejoras tu entorno, mejoras tu familia, mejoras tus hijos, mejoras a tu esposa o en viceversa, mejoras a tu esposo, porque a veces el espíritu de control no está en el hombre, está en la mujer. Así que tenemos que tener en cuenta esto para poder entender lo que Dios nos quiere hablar hoy. Esta palabra de hoy te enseñará cómo vencer ese espíritu de control a través de los principios bíblicos y consejos prácticos que te ayudarán a restaurar y a mejorar la familia, el matrimonio y todo lo que en él concierne. Quiero comenzar con el versículo de la base de esta enseñanza para que podamos entender el momento que se comienza a maltratar la pareja, en el momento que se comienza a maltratar la familia. Porque no solamente es la familia, acuérdate que te enamoraste, te casaste, ¿verdad? Y luego que te casaste, comienzan los niños y el espíritu sigue ejerciendo poder. Y entonces te vas a dar cuenta que hay problemas y decir, nosotros no nos graduamos de la mejor universidad como padres. Todos en algún momento podemos fracasar en alguna materia. Pero déjame decirte que cuando nos pegamos a Cristo Jesús, vamos a pasar la materia. Y aunque nos equivocamos hoy, Dios es de nuevos comienzos. Cuando tú reconoces de verdad que está fallando en tu vida y que debes de corregir para poder organizar y hacer las cosas mejor de la que hasta ahora has hecho. Porque has afectado a tu esposa o has afectado a tu esposo, has afectado a tus hijos. Y entonces le dices y empiezas a maltratar con palabras a tus hijos y a decirle cosas porque él es así. No es porque es él así, es porque tú lo has hecho así. Porque nosotros somos lo importante para nuestros hijos. Somos el modelo de ellos. Y si ven la casa un modelo equivocado, un modelo que no va acorde a lo que el Señor, eso es lo que va a hacer. Entonces se crea una serie de cantidades de problemas que ahora comienzas de cero y no porque quisiste comenzar de cero, sino que lo comenzaste porque te equivocaste. Pero tenemos que reconocer el error primero nosotros. No juzgar, porque es fácil juzgar, sino que juzgar así es mejor. Efesios capítulo 5, verso 21 al 33 nos dice en Reina Valera, someteos los unos a los otros como título. Y eso a mí me llama la atención, someteos los unos a los otros. Y es uno de los versos, como les dije, base para que podamos entender todo lo que pasa en el espíritu de control. Pero tú no puedes entender el espíritu del control si no entiendes la palabra de Dios. Por eso quiero desglogarla completamente para que puedan entender la base de todo esto. Dice la palabra en Efesios, el 21. Someteos unos a los otros en el temor de Dios. Tenemos que someternos en el temor de Dios. Si tú eres sujeto a Dios y tienes temor a Dios, entonces podés someterte o se pueden someter a ti. Viceversa al igual. Si no estás sujeto a Dios, entonces hay un problema ahí. El 22 nos dice, los casados estén sujetos a sus propios maridos, sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Y aquí me llama mucho la atención esto, porque los casados deben de estar, las casadas deben de estar sujetas a sus maridos. Y aquí vamos con la esposa, sujetas a su marido. Y eso nos gusta a nosotros los hombres, porque estamos creados en una sociedad machista. Aquí el que mando soy yo. Tremendo, ¿verdad? Y qué chévere que nos está dando el Señor una palabra que nos llena como que de ego más. Vamos a desglobarla bien para que puedas entender. Dice la palabra que porque el marido, perdón, el 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Interesante. Ahorita les voy a explicar cada detalle. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas las están a sus maridos en todo. Y a mí me gustan estos versos porque yo sé que aquí en Live Short todas las casadas están sujetas a su marido. De una manera fuerte. ¡Gloria a Dios! Aquí no existe ese espíritu isabélico ni nada de ese estilo. Este versículo es importante en lo que tiene que ver con la convivencia, sobre todo la convivencia en el hogar. Con estos versículos el apóstol Pablo, con gran sabiduría, sienta las bases para que el matrimonio cristiano se pueda dar de una manera correcta y exacta. Y a mí me llama la atención el apóstol Pablo que como Dios, a través de Dios, Él escribe por la unción del Espíritu Santo de Dios algo que iba a servir para un futuro, a través de los siglos, para poder ser Él como un pionero de la consejería matrimonial. Gloria al Señor por aquellos que necesitan consejería. El hombre tiene la base, pero aquí hay un problema importante. Y es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a primero que todo a interpretar toda esta palabra para que puedan entender todas las cosas que por muchos años fueron mal interpretadas y ha dañado a mucha gente, matrimonios enteros. Por no saber interpretar. El matrimonio es una institución divina, porque fue creado antes de cualquier cosa por Dios, como está en el principio de Génesis. Fue creada por Dios. El matrimonio no fue cuento de hombre. Fue creado por Dios para poder manejar las cosas bien. Y volviendo al versículo 21, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y sigo con la palabra. El temor de Dios significa reverencia a Dios. En esto dice Dios, algo muy importante, para antes de proseguir con el verso 22, que es el que sigue. Primero que todo tenemos que tener temor a Dios. Cuando tú tienes como hombre temor a Dios, entonces haces las cosas conforme a lo que Dios quiere y que está escrita en la palabra. ¿Correcto? Porque sabes que si no la haces, no tienes temor a Dios. En el versículo 22 nos dice, los casados, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y aquí viene la cosa importante. El esposo que demanda su misión es su esposa, pero, hay un pero aquí, que detiene toda la historia. No reconoce su propia obligación de someterse a Dios y a la persona que tiene al lado. Y esto es bien importante, porque está en los principios de Dios para el matrimonio y no puede funcionar bien si no se cumple este principio. Entonces tenemos que hacer de pronto un análisis introspectivo a nosotros. A ver, mujeres son sujetas al hombre. Hombres son sujetos a Dios. Cuando estas preguntas vienen a nosotros, tenemos que mirar cómo está nuestra mente. Verdaderamente sí estás sujeto, hombre, a Dios, para que tu mujer pueda estar sujeta a ti. ¿O estás haciendo cosas indebidas ante los ojos de Dios, aunque no sea ante los ojos de tu mujer? El hombre está dado a hacer la cabeza sobre sus esposas y los padres la cabeza sobre sus hijos. Y él también ordena su misión mutua y responsabilidad entre los miembros de la familia. Me llama la atención. ¿Por qué me llama la atención esto? Porque a través de muchos años y muchos hasta siglos se ha malinterpretado esta palabra y muchos hombres a través de los siglos han maltratado a las mujeres, a sus esposas. Las han creído que son esclavas. Y manejan la autoridad no como Dios dice, sino que se convierten en dictadores de su casa. Aquí el que manda y se acabó. Y punto. ¿No lo han oído? Entonces, de pronto con nuestros padres y demás, se existía tanto eso que había aún en el oriente, todavía hay muchas culturas que manejan esta historia. Tengo entendido que aún en el pueblo de los árabes, la mujer tiene que caminar dos pasos adelante. Mujeres, dos pasos atrás. No dos pasos adelante. Hoy día en la cultura occidental son dos pasos adelante. ¿Y por qué dos pasos adelante? Porque hemos dañado los roles de la casa de Dios. Dañado los roles de la palabra de Dios. ¿Qué pasó? Fueron dañados los principios de la palabra por muchos años. Los hombres aprovecharon la palabra para dañar sus hogares. Dañar todo y aún a sus hijos. Pero luego, llegamos casi al siglo pasado y para los 60 hubo una revolución femenina. Del cual las dañó más. Sí, las dañó más. Porque ahora no solamente tienen el yugo, sino que ahora, aparte de eso, tienen que trabajar a la par de los hombres. Sí, tienen que trabajar a la par de los hombres. Y no solamente trabajar, sino las responsabilidades equivocadas que hay en el matrimonio hoy día. A ti te toca por obligación pagar la luz. Y a ti te toca esto. Y a mí me toca esto. ¿Qué es eso? La mujer es la ayuda idónea. No, la responsabilidad la tienes tú y yo como sacerdote del hogar. Los roles se cambiaron porque la cultura misma comenzó a cambiar los roles porque el diablo es específico y fácil para poder meter su cultura y no nos damos cuenta. Hay que pagar viles y tenemos que trabajar a la par. Las mujeres con la liberación, ahora los hombres, salen de su casa, divorcio y bye bye. Se olvidaron hasta de los hijos. No tienen la responsabilidad con sus hijos. Entonces el gobierno tiene que obligarlos a mantenerlos, no que salga del corazón. Y aún familias cristianas, hombres cristianos que tengan que obligar a pagar lo que les pertenece hacer. Perdón, lo que tienen que hacer. No lo hacen. Porque mi mujer gana más que yo. Inclusive he visto artistas que le ponen a la mujer chai supor y hasta pensión. Qué triste. Qué triste. Hay una mutua responsabilidad que se debe hacer en el matrimonio. Entonces tienen que hacer todo. Pero bueno, gloria a Dios por lo que se puede y los que están conectados con Dios. Porque saben que la ayuda de la mujer en la casa, aunque tenga un full time, es una bendición y la ayudan. La ayudan en los quehaceres. Hacen cosas. Gloria a Dios por lo que hacen. Gloria a Dios. Yo digo los que hacen porque no lo hice yo. Y me declaro. Culpable. Culpable. Nunca es tarde. Gloria a Dios. Pero bueno. No hay problema importante con Dios. Dice la mujer que se someta. Dice la palabra que se someta a la autoridad de su esposo. Entonces aquí llega una palabra. Unas palabras importantes que es el centro de esta palabra. Y a mí me llama la atención esta palabra porque dice, pero ¿cómo conviene? Pero ¿cómo conviene? Esa palabra a mí me llama la atención. Mira esa foto. Serie de la... Wow. Espíritu de control. A ver quién tiene más control ahí. ¿Cómo conviene? Y esto no lo digo yo. Lo dice la palabra de Dios en Colosense. Capítulo 3, verso 18. Dice, casados, estad sujetas a vuestros maridos, a nuestros maridos, ¿cómo conviene en el Señor? El problema es que la sociedad moderna, que les hablaba la semana pasada, y la sociedad actual, se les olvidó esa palabra, ¿cómo conviene en el Señor? Esa palabra es eliminada. El versículo lo dice, casada, ser sujeta a vuestros maridos y se acabó. El problema está como conviene en el Señor. Y ahí está la palabra clave que ha dañado a los matrimonios y a las parejas por años. Porque, mujer, si te casaste con un inconverso, la palabra dice, no te llegues, no te ligues en yugo desigual. Lo hiciste, es tu problema, no el de Dios. Tú lo hiciste a tu voluntad. Pero ahora, gloria a Dios, a pedir misericordia. Y Dios en su infinita misericordia lo hace. A los que tienen esa buena oportunidad. Gloria a Dios. Entonces dice, ¿cómo conviene al Señor? Y como conviene, significa, y yo he visto eso mucho, pastor. Es que mi esposo no pude ir a la iglesia porque mi esposo dijo que teníamos que ir al parque. Teníamos que ir al cine. Y era más importante el cine, el parque, el partido de fútbol de mi hijo. Mi esposo dijo, yo soy la autoridad. Pastor, lo que pasa es que tenemos, mi esposo me dijo anoche que la discoteca tenemos que ir y tomarnos unos traguitos. Bueno, se las dejo ahí. Pastor, mi esposo me dijo que tenemos que ver en la televisión pornografía para poder mirar y aprender. Entonces la pregunta es, ¿cómo conviene? Les hablaré más adelante de eso. Dios le dice a la mujer que se someta a la autoridad de su esposo. Y no quiere decir que la mujer es menos que el hombre, porque no lo es. Hombre, no lo es. Somos iguales ante el Señor. Somos iguales ante el Rey. Galatas, capítulo 3, 28, nos dice de esta manera. Y yo quiero explicarle esto bien para entrar en la materia segunda, que es el control, el espíritu del control. Galatas, capítulo 3, 28, en la nueva traducción viviente, nos dice, ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo, Jesús. Tremendo, ¿verdad? Hombres, ya lo entendieron. Sí lo entendieron. Gloria a Dios. Ante Dios no hay diferencia entre hombres y mujeres. Así que, escucha esto. Si tú todavía tienes un problema de este concepto que te estoy hablando, el apóstol Pablo, magistral el hombre. Primera de Corintios, capítulo 1, 13, nos dice de esta manera, en la nueva traducción viviente. Pero hay algo que quiero que sepan. Punto. Dos puntos. La cabeza de todo hombre es Cristo. La cabeza de toda mujer es el hombre. Y la cabeza de Cristo es Dios. Yo se lo digo en los matrimonios y en las consejerías matrimoniales, las prematrimoniales, todo esto. Y esto se olvida. Porque uno nada más recuerda lo que le conviene. ¿O no? Estudiando la palabra, en lo que la Biblia tiene las letricas abajo, me dice, o que sepan. La traducción. El origen del hombre es Cristo. ¿Por qué el origen del hombre es Cristo? Porque nacimos de Cristo. Cristo como Dios estaba ahí en el paraíso. Cuando hizo al hombre, a su imagen y semejanza de ese barro. Y sopló vida al hombre. Entonces, el origen del hombre es nuestro Dios. Nuestro Cristo Jesús. No quiere decir que la mujer no es el mismo origen. Porque el soplo de vida es el que nos da vida a todos. Pero dice aquí que el origen de la mujer es el hombre. El origen de la mujer es el hombre. ¿Y por qué? Porque te voy a decir algo. El primer parto en la tierra fue de un hombre. Ay, ay, ay. Sí. Aunque tenemos la dicha de no tener los dolores porque a causa del pecado vino el dolor en la mujer. Entonces, como no había pecado, Dios nos dio la delicia, la alegría, la felicidad, el tiempo de hacernos una cesárea celestial. ¿O no? Nos abrió. Nos sacó una costilla. No fue un niño que nos sacó. Ojo. Nos sacó, fue una costilla. Y de la costilla hizo la mujer. ¡Wow! Entonces, ¿de dónde salió la mujer? Del hombre. Por eso, la costilla, cuando la agarramos, se tiene que aguantar. ¡Gloria a Dios! ¿Vean? La costilla está debajo, así. Eso funciona. Entonces, la mujer vino del hombre, ¿verdad? A través del soplo divino también. Pero continúa la palabra que sepan que cada hombre es responsable ante Cristo. Cristo, la mujer es responsable hasta para su marido y Cristo es responsable ante Dios. Vamos a seguir explicando. ¿Y qué es eso? Yo no entiendo todavía. Pastor, no entiendo esto. Yo quiero que usted me... ¿Qué es la cabeza de Cristo es Dios? ¿Cómo así? Si Cristo es Dios. No entiendo. ¿Qué significa entonces? Llega esta pregunta. ¿Qué significa que la cabeza de Cristo es Dios? Vamos a explicarlo para que puedan entender. Porque esto es la base de todo. ¿Cómo? Allá arriba, la familia celestial real. ¿Cómo esa familia real puede manejar las cosas, aunque son todos tres iguales? La Biblia nos dice que hay una trinidad compuesta del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La trinidad perfecta de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. ¿Correcto? Eso lo sabemos. Pero no tres dioses. No son tres dioses como algunas sectas quieren hacerlo creer. No, es un solo Dios verdadero, sino un solo Dios verdadero. En tres personas, pero estas personas son igualitas. El Hijo es Dios, el igual que el Padre es Dios y el Espíritu Santo también es Dios, al igual que el Padre y el Hijo. Son la trinidad perfecta de Dios. Entonces, entendiendo esto, podemos continuar para que podamos entender cómo Cristo se sujeta a su Padre. Así mismo, así mismo, son iguales y también son eternos. Dice la Biblia, nos enseña de esta manera que el Padre es la cabeza del Hijo. Eso lo dice la Biblia. Pero cuando Él nos habla de que el Padre es la cabeza del Hijo, no es en la esencia ni en la naturaleza que nosotros en estos 3D podemos ver. No es en esencia ni en naturaleza, sino en la fusión que hace cada uno, en la función que hace cada uno allá en donde están. Filipenses, capítulo 8, verso 8, nos dice, Jesús, quien es Dios, puso de lado su divinidad, comienza el 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. O sea, Él fue obediente y por la obediencia que Él tuvo, tuvo una bendición extra de estar sentado a la diestra del Padre. ¡Wow! Nosotros queremos estar sentados también con Jesús en la diestra del Padre. Sé obediente. Fórmula perfecta, sé obediente. En el momento que eres obediente a Dios, en el momento que eres obediente a la palabra de Dios, eres sujeto, tienes temor y entonces haces las cosas que Dios quiere. Cuando Cristo estuvo en la tierra durante su ministerio, vimos lo que estaba subordinado al Padre. En su ministerio, Él se subordinó al Padre. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no subordinarnos a nuestro Padre Celestial? Tu cabeza es Cristo. Hombre, tu cabeza es Cristo. Lo quieras o no, tu cabeza es Cristo. Tú no puedes exigir ser cabeza de tu hogar si tú no estás sujeto al Señor, nuestro Dios, para que pueda haber bendición en tu casa. Porque todo, vea, todo fluye por las barbas de arón. Si tú no eres sujeto a nadie, ni menos a Cristo, ¿cómo tú pretendes que tu mujer sea sujeto a ti? Ahí vienen los problemas. ¿Cómo tú pretendes que tus hijos sean sujetos a ti? Se crían hijos con rebeldía, con problemas, dificultades. Y entonces le echan las culpas a tu hijo o a tu hija. Pero tienes que mirar más allá. ¿Qué estás haciendo en tu casa? ¿Te has visto orar? ¿Te has visto meterte todos los días en el devocional diario? ¿Tu hijo te está viendo cómo eres tú? ¿Tu esposa te está viendo cómo eres tú ahora? No, pastor, que yo fui un bandido. Siempre lo fui, etcétera, etcétera. Sí. Pero el día que mi esposa me vio orando en una madrugada cuando no me estaba viendo, ese día entendió que no había celos, no había más nada. Ese día entendió que había un hombre diferente en su casa. Que había un hombre que no era el de ayer, sino que en el mismo envase Dios había colocado a otro hombre. Amén. Si te portas mal, es posible que te ponan con un envase nuevo. Si te sigues portando, pero portando bien, te puede Dios en fe transformar a ese varón. Te lo puede colocar y entonces tu casa hay bendición, porque hay sumisión y hay temor del rey de reyes. Cristo miraba al padre y se sometía a los deseos del padre y a pesar de que era igual que el padre, el mismo tomó el lugar de sumisión. Si él lo pudo hacer, mi hermano querido, si él lo pudo hacer, como nosotros no podemos ser sumisos al rey de reyes. Como nosotros no vamos a ser sumisos a nuestro padre, que nosotros lo vemos, que lleva su casa conforme a lo que dice la palabra de Dios. Nosotros tenemos que primero cambiar para que nuestros hijos cambien. Nosotros tenemos que hacer cambios en nuestra vida para poder abrir la puerta de los cielos y haya bendición y haya algo especial. Pero ¿cuáles son los cambios que tú puedes hacer? Comienza a hacer los devocionales diarios. Aprende la palabra. En la aplicación las tengo fácil para que cojan el verso y lo desminucen. Yo, como guía, trato de hacer las cosas bien. Ustedes tienen que hacer las cosas en su casa. Y si ustedes lo hacen, hay un cambio en sus casas. Vamos a ver hijos e hijas diferentes. Vamos a ver hijas no rebeldes, ni hijos rebeldes, a consecuencia de nosotros. No estoy acusando, simplemente estoy vendido en la palabra. Si Cristo lo pudo hacer como hijo, como tú no. Ahora hijo, ¿cuál es la responsabilidad que tú tienes en tu casa? ¿De hacer lo que tú quieras o de hacer lo que tu padre sujeto a Cristo hace? Ahí está la diferencia. Y cuando nosotros tenemos esa diferencia marcada en nuestro hogar, Dios puede hacer cambios trascendentales. Dios lo puede hacer y Dios puede crear una familia conforme al modelo de Jesús. Ser cabeza del hogar no significa que el esposo debe convertirse en un dictador. Ya lo dije. Sí, y comienzan y usan hasta la palabra para decir aquí esto, aquí lo otro y para allá. Yo no sé, ustedes saben, vamos a ver, ustedes saben lo que hay en sus casas. Yo lo sé. Y empieza el hombre a decir, yo soy aquí la autoridad y de acá, la cabeza de este hogar. Y la señora dice, no, pero si tú eres la cabeza, yo soy el cuello. Y comienza un problema mayúsculo cuando el cuello es mandado por la cabeza porque dentro de la cabeza está el cerebro, que es el que manda las historias. Gloria a Dios. No estoy en contra de las mujeres. La rivalidad, hermano querido, y la competencia comienza ahí. Y comienza una competencia, una relación manipuladora. ¿Quién tiene más poder? Y comienza, porque es que son iguales. Tienen el mismo cerebro y demás. Y si tú las quieres mandar y ahora que cogieron autoridad, entonces no se dejan. Pero ahí comienza otro problema. Y es el espíritu hexabélico detrás de toda esta historia. O otro tipo de espíritu que comienza cuando la falta de autoridad y de liderazgo en una casa se ausenta. Cuando esa falta de autoridad y de liderazgo en una casa se ausenta, ahí se levanta un espíritu. Ahí se levanta algo diferente. Y se levanta el imitador. Y coloca el espíritu ese que estamos hablando hoy. Y ese espíritu empieza a manejar todo en la casa. Empieza a manejar la mujer. Empieza a manejar el hombre. Empieza a manejar a los hijos. Y empieza a manejar todo para poder dañar porque divide y reinarás. Es un espíritu bien difícil. Ser sumisa te parece muy difícil. Consideremos un par de puntos bien importantes sobre esto. El motivo de la sumisión y el modelo de la sumisión. El motivo de la sumisión lo podemos encontrar en el verso 22. Los casados estén sujetas, las casadas, están sujetas a sus propios maridos como al Señor. Como al Señor. Como al Señor. Pero puedes decir, no, Señor. Si dices que es tú el Señor, yo no te voy a seguir. Puede decir una mujer. Porque tú no sigues a Cristo. Entonces el problema está en nosotros. Tenemos una responsabilidad grande, muy grande en nuestra casa para con nuestra mujer y para con nuestros hijos. La palabra dice que tú eres la autoridad. Sí. Gloria a Dios. Pero ya también entendemos que ellas son la influencia. La influencia en un lugar. Entonces no es el cuello. Es la influencia. La influencia en saber hablar. Saber ser sabia. Acuérdate que los hombres a las malas no van. No caminan. No están diseñados para ser de esa forma mandados por las mujeres. Pero una buena influencia. Papito. No compres ese carro. No compres acá. O no hagas eso. Y comienzan con el papito y una buena caricita. Uf, se desarmó. Llegó hasta ahí. Sean inteligentes. Sean la verdadera influencia que Dios quiere. La Biblia dice en Colosenses 3.23. Y todo lo hagáis haciéndolo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Cuando tú hagas las cosas tienes que hacerlo de corazón. Tú no importa que lo estés haciendo por lo que sea. Por lo menos en tu casa o en el trabajo. Tú no trabajas para la persona que está al frente tuyo. Tú no trabajas para ese hombre que te está marginando o maltratando. Tú no trabajas para ese tipo de persona. Tú trabajas para el Señor que es el que le da a Él para pagarte a ti. ¿Entiendes? Tú vendes tu vida. Recibes plata. ¿Entiendes eso, mi hermano querido? Cuando entendemos ese principio sabemos que tú lo que hagas lo haces para el Rey. No voy a hacer esto, voy a trabajar lo que me pagan y hasta ahí. No voy a hacer un poquito más porque aunque me quede el tiempo, ese es mío. Pero cuando tú estás trabajando para el Rey, aunque te queda en tiempo, no lo estás haciendo para el hombre que está al frente tuyo aunque te haga cosas. Lo estás haciendo para el Rey. Entonces lo haces un poco más y te vuelves una mujer o un hombre creativo, proactivo. Y eso es lo que quiere Dios. Aún en el matrimonio, una mujer proactiva, una mujer excelente en un hogar. Yo les quiero decir a ustedes, mujeres de Dios, que Dios las está llamando como ser unas princesas para ser aquellas personas extraordinarias, aquellas mujeres casadas. Usted es una mujer extraordinaria. Por eso tu marido tiene éxito. Porque detrás de un gran hombre de Dios o un gran hombre es porque tiene una mujer detrás de él que está impulsándolo al éxito y a hacer las cosas bien. Por eso, en los dos modelos tenemos que tenerlo en cuenta. Mujer le dice al marido, no te emborraches, no hagas esto, no hagas otro. Eso no se ve bien ante los ojos de Dios. Y él lo sigue haciendo. Mujer le dice al marido, no hagas esto, 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 no hagas esto. Propiezo para otro. Si ves, aún en tu familia, te ven fumar, te ven tomar y la guayapita en la casa. Aquí no está el pastor, prenda la radiola, prenda el equipo de sonido y vamos a chacharear. Y a gozar de lo bueno. ¿Sí o no? Y aún a veces hasta cuando es el pastor y no lo respetan. Porque no hay sujeción. No hay respeto. Y no porque se trata de A o B o C, se trata de tu personalidad. ¿Sabes que las borracheras no entran al reino del cielo? Todo borracho o borracha no entra al reino de los cielos. Así que, eso dice la palabra, no lo digo yo. Si es así, entonces, pastor, pero si yo no tengo el vicio de alcoholismo, yo me puedo tomar una copa. Sí, pero esa copa puede ser de tropiezo para otro, ¿verdad? Ten cuidado, mi hermano querido. Se las dejo ahí mejor. Yo quiero entrar ahora en algo muy importante, porque cuando entiendan bien esta palabra, pueden entender que cuando falta, cuando falta esta palabra y está bien y no está en el conocimiento perfecto de nuestra mente, comienza el espíritu de control, que es el título del mensaje de hoy. Y quiero que entiendan bien que el área del enemigo que es, vino a dividir y a reinar. Y a meter ese espíritu en los hogares para poder dividir y para poder hacer lo que quiera. Génesis capítulo 22, verso 24, nos dice así. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una, una, una sola carne. Sin embargo, ser uno solo no significa que seamos iguales. Una sola carne, pero no iguales. Amor no es solamente romance, es darle la libertad al otro de ser como es. Cuando tú le das la libertad al otro, siendo sujeto a Cristo, que sea como es, entonces, verdaderamente, estás entendiendo que aunque estamos en una sola carne, somos diferentes ante Dios. La salvación no es de dos, es uno por uno. Por eso cuando te dicen, vete a la disco o vete a la O, a B, a la C, y si te coge el Señor en el momento de rato, te quedaste. Y aunque hayas estado aquí todos los domingos. Entonces quiero nombrarles unas características rápidamente del espíritu de control. Donde hay una Jezabel está el espíritu del control. Pero donde hay una Jezabel es porque hay un Acap. La falta de autoridad en una casa, la falta de liderazgo en un hogar, levanta, porque en el espacio lo tiene que cubrir. El Satanás, poniendo el espíritu de control, da un concepto diferente a la realidad de un liderazgo. Entonces comienza a levantarse lo que no tiene que levantarse. Y mandar en la casa lo que no tiene que mandar. Y organizar todo lo que no tiene que hacerse. Delegaste lo que era para ti. Los roles se cambiaron. Y a través de los tiempos los roles se han cambiado a tal forma que ahora las mujeres ocupan lo que los hombres tienen que ocupar. Y los hombres ocupan lo que las mujeres tienen que ocupar. gloria a Dios. Tengan cuidado, mi hermano querido. Estas características se ven mucho en los hogares. Uno de los puntos es el abuso emocional. Hacer que la otra persona se sienta culpable aún de las culpas de la persona que tiene ese problema. Tú depositas en la persona la culpabilidad que tú tienes. Porque tú estás bien. Este espíritu te engaña. A tal manera que te sientes que estás perfecto o perfecta. Sin embargo, estás ejerciendo el mandato y abusas emocionalmente de lo que tienes a tu lado. Abusas de tus hijos. Abusas de tu esposa. O viceversa. Tu esposa comienza a abusar de ti. Levante la mano. No. Manipulación espiritual. Wow. Usar la Biblia para manipular. Ah, no. Son expertos. Se aprende la palabra de memoria. Y la palabra dice esto. Y por eso lo tienes que hacer. A su acomodo. A manipular la situación. Tengan cuidado. Abuso mental. Estamos oyendo las características. Infundir temor e intimidación. Cara de ladrillo. Para que sienta. ¿Qué le pasa hoy? ¿Qué será lo que le sucedió? Y comienzas con temores a mirar que llegó con rabia. Y no te creas. Muchas veces que vienen con rabia y con cara de tronco. Es porque de pronto no es por eso, sino porque quieren manipular una situación que tienen en la calle. Gloria a Dios. Sí. Tenga cuidado. Tenga que estar pendiente diciendo, Señor, alúmbrame. Dame sabiduría. Entonces manejan la manipulación en ese sentido. Abuso verbal. Otra característica. Pedir que se hagan las cosas a la manera propia. O sea, aquí se hace lo que yo diga. No hay otro. Y punto. Se acabó. Ojo. No es lo que tú digas. Es lo que diga el rey. Es lo que diga la palabra de Dios. Entonces no puedes abusar. Ahora, estas serán las señales que muestran que el espíritu de control está en nuestro hogar. Ténganlo en cuenta. Apunten. Grábenlo. Háganlo. Véanlo nuevamente. Porque esto es muy importante y está sucediendo en todos los hogares. En muchos hogares. Y cada uno de nosotros tenemos que autonializarlo. ¿En qué manera? ¿En qué área de nuestras vidas estamos mal? Para poder arreglarlo. Siempre se hace, uno, siempre se hace lo que una persona quiere. Ay, ay, ay. Si una persona no logra lo que desea, hace que los demás se sientan miserables. Hoy, mamita, la casa se pintará de blanco. Papi, pero a mí me parece que el gris es mejor. ¿Verdad? Sí. El hijo viene y dice, no, mejor el lila. Y la otra dice, dije que es blanco y se acabó. ¿Eh? Comienzas a ejercer tu autoridad, sea hombre o sea mujer. Porque a veces las mujeres lo son. La casa mando yo. Ay, señor. Sí, porque la casa es de las mujeres y hay que decorarla a la manera de la mujer. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay que decorarla a la manera de los dos, por favor. Democracia. Las normas del hogar las determina una sola persona, ya le dije. Cuando hay una persona positiva y controladora, el esposo o esposa o hijo, no desean estar en casa. Necesitan estar afuera. Comienzan a trabajar doble, triple, cuádruple. Comienzan a hacer cosas, comienzan a conquistar trabajo, nuevos negocios y quieren estar afuera. ¿Y sabes por qué? Porque no quieren estar en su casa. Aún conquistá lo que no tienen que conquistar en la calle. Porque en la casa hay un espíritu de control. Tengan cuidado. Tengan cuidado con estos espíritus. Porque realmente dañan tu hogar. Dios necesita equilibrio. Solo una persona surge dentro del matrimonio. Se usa dinero para controlar. Déjame decirte, no estoy en desacuerdo que la mujer maneje el dinero o el hombre lo maneje. Porque lo maneja el que tenga más tiempo y tenga mejor apreciación de las cosas. ¿Verdad? El problema es, hija, tráeme el recibo de lo que compraste. ¿Qué compraste tú? ¿Recibo, por favor, control para saber qué compraste? No, aquí no. Gloria a Dios. No hay ese espíritu de control. Llega a manejar tantas las cosas que el mismo espíritu trata de controlar todo. Inclusive, las esposas siempre, el hombre o la mujer quiere saber dónde está el marido constantemente. Entonces, se crearon aplicaciones para que el espíritu se pueda manejar. Aplicaciones. ¿Dónde estás? No estás ahí. Estás acá. Te estoy viendo en otra parte. Ajá. Puedo estar donde yo quiera. Después que estoy llegando a Cristo como debe ser. Sí, ¿entiendes? Eso es espíritu de control. Déjalo ser él. Déjalo ser ella. Si verdaderamente está pegado al temor de Dios. Amén. Para terminar, ¿qué le da lugar al espíritu de control? Rápidamente. Inseguridades. Si eres insegura o inseguro, vas a manejar ese espíritu en tu casa. Cultura controladora. Nosotros los latinos somos controladores. Por la misma cultura que te hace manejar estas historias. Interpretaciones equivocadas de la Biblia. Pecados. El egoísmo. Ay, Señor. Pecado. Los celos. Los celos son pecados. Son pecados. Porque estás con celos aún mintiendo. Aún comienzas a crear fantasías y hacerlas realidad. Crítica. Eso no se ve en los hogares. La crítica. Mujeres, no critiquen. La crítica constructiva es buena. Pero la crítica permanente. Es directamente un espíritu de control. Tengan cuidado con eso. No reconocer la importancia que ha tenido la pareja en la relación personal. Por último, Ecclesiastes 4.9. En la nueva traducción viviente dice. Es mejor ser dos que uno. Porque ambos puedan ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Claro, es mejor dos. Acuérdate que lo que tú no tienes, lo tiene tu esposa. Y lo que no tiene tu esposa, lo tienes tú. Los dos que no tienen nada, lo tiene Cristo Jesús. Entonces, esa área, trilogía, es importante. Sin embargo, eso no significa que estar solo es ser infeliz. Las personas no pueden ser fuentes de felicidad de otro. Tú no tienes que estar sujeto a otro para ser feliz. Cuando tú tienes un Cristo de la gloria contigo para que seas feliz de verdad. Y a consecuencia, tienes la persona que tienes a tu lado. En Efesios 4.12. Alguno que esté solo puede ser atacado y vencido. Pero si son dos, se ponen de espalda, con espalda y vencen. Mejor todavía, si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Y no vayan a malinterpretar la palabra. Tres no son la otra. No, señor. Así no es. Tres. Tampoco es la suegra. En la casa. O una persona viviendo en casa. Tres. Es la persona del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas para vencer. Pongámonos en pie. Gloria al Señor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!